Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Juan Brunetta deja entrever que se siente más cómodo jugando por la banda izquierda. Juan Brunetta, mediocampista argentino de Santos, reveló que está viviendo un proceso de adaptación en la posición de mediocampista ofensivo, por lo que espera pronto poderle aportar más a la ofensiva guerrera. En zona mixta, el exjugador del Parma de Italia, dejó entrever que por la banda izquierda se sentía más cómodo, por lo que ahora le está costando jugar por el centro del campo. Cuando jugaba por izquierda tenía la cancha más de frente, ahora tengo que aprender a jugar más de espaldas, al roce con los defensas, pero bueno, es una cuestión de ir a adaptarme, de tener un poco más de paciencia para tocar la pelota. Pero bueno, es la posición que me toca y trato de hacerlo de la mejor manera y con el color de los partidos nos iremos conociendo, explicó el sudamericano. Y es que Brunetta reconoció que les ha costado generar fútbol ofensivo en casa, dejando en claro que les hubiese gustado irse con una mayor cantidad de puntos a la Leeds Cup. No nos encontramos, nos pasó lo mismo que contra Querétaro. Nos está costando más de lo normal hacer gol aquí en casa, van tres fechas del torneo. Nos hubiera gustado habernos ido con más de cuatro puntos antes de la Leeds Cup, dijo el sudamericano. Desde que Juan Brunetta ha jugado por el centro, el mediocampista argentino ha tenido dificultades para mostrar su mejor fútbol, mientras que, jugando por la banda izquierda, llegó a ser uno de los mejores ofensivos de la Liga MX. Por lo pronto, Juan Brunetta se prepara junto a Santos Laguna para medirse ante el Sporting de Gijón, en duelo que se llevará a cabo el próximo domingo en la cancha del Estadio Corona. Posteriormente, los laguneros viajarán a Estados Unidos para disputar la Leeds Cup, en donde debutarán enfrentando al Houston Dynamo. Por otro lado, Carlos Izquierdos, feliz ante oportunidad de volver a jugar en el TSM. Santos Laguna y el Sporting de Gijón trabajan en las instalaciones de territorio Santos Modelo para el enfrentamiento que sostendrán este domingo en el Estadio Corona, en el inicio de los festejos del 40 aniversario del club lagunero. La escuadra asturiana hace uso de las instalaciones de TSM, como parte de la familia Orleji, donde han quedado sorprendidos por todo lo que ofrece Santos a sus futbolistas. Carlos Izquierdos se mostró muy contento de volver a entrenar en las canchas de TSM, recordando su etapa como albiverde. Estoy muy feliz de estar aquí, por la bienvenida, el recibimiento y el calor de toda la afición. Es una experiencia muy linda para todos el participar en este partido. Para mí, volver a la ciudad después de 5 años, volver a recibir el cariño de la gente, es muy lindo. Así que estoy disfrutándolo mucho, pero obviamente con la seriedad que corresponde, porque ahora defiendo otro escudo. Ojalá que el domingo se haga presente mucha gente, que tengamos un gran día y que la afición siga apoyando a Santos Laguna. Aunque han sentido el intenso calor de la comarca lagunera, eso merma el entusiasmo que imponen en cada entrenamiento. Enfocados en ese duelo, ante Santos que saben es muy especial porque enmarca una celebración de la cual son parte. El presidente de los rojiblancos, David Guerra, por su parte ha destacado la calidad de instalaciones que tiene Santos y afirmó que todos los jugadores se han sentido muy bien tratados por todas las personas de la laguna. Para el Sporting de Gijón este partido es histórico, porque hace 70 años organizamos una gira en México, entonces creo que será un gran espectáculo este partido. Vamos a dar lo mejor para todos los aficionados que se den cita al Estadio Corona.